Hola y bienvenidos otra vez a otra nueva entrega de vamos a probar En este caso vamos a probar una demo, principalmente por un juego que me ha llamado un poquito la atención Aunque solo sea por el nombre, que es BlackWords Y le hemos puesto a 720, o sea, teóricamente el juego se ve mejor de lo que se ve aquí Lo pongo normalmente los juegos casi siempre 720 para un tema de compresión Más que nada para que las partidas no ocupen 2 gigas cada vídeo Y bueno, vamos a empezar una partida nueva, un modo básico, un modo experto Atención, esperantito, si esta es la primera vez que juegas a BlackWords, di yo Vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás, confirmar Que veo que el sonido se nos ha disparado un poquito Bueno Es curioso además que, supongo que será cosa de la demo Pero que cada vez que nos vamos atrás se nos pone con la resolución como si estuviera esto a 1080 Se nos ponen los botones muy 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 pequeños Y bueno, BlackWords está basado en un juego de rol alemán Que se llama, bueno, la traducción inglesa sería Dead Archive Lo tengo por ahí en esas estanterías Algún día quizás haré un tiempo de edad dedicado a Dead Archive Pero por ahora vamos a probar esto de BlackWords A ver si ha cambiado esto un poco Atención, si esta es la primera vez que juegas a BlackWords O no conoces bien las clases de Dead Archive Te recomiendo que juegas el modo básico El modo básico todas las esterías de tu clase lejitas y se distribuye automáticamente Y podrás empezar a jugar inmediatamente Vamos a volver en modo experto Venga Esto es... Vamos a poner Tervalius Vale ¿Qué puede ser las posibilidades de estadísticas de tu personaje? Y elegir tu equipo inicial Cuando hayas elegido el género y aspecto de tu personaje Clique en vale Vamos a la distribución de estadísticas Vale, esto debe tener Está en castellano La verdad es que ya mola Mago Sí, cuesta 500 puntos 500 Algo Sí Vamos a poner esto en uso de poder cercanos Mago o guerrero Vale, por ahora no tenemos mucha elección Usa de poder cercanos Con su alma que protege a los amigos de cualquier estiraciado Y puede ser peligroso de sus enemigos Y bueno Vamos a probar primero con un guerrero Porque al fin y al cabo esto se llama Black Wars No se llama Mago Te voy a pegar un conjuro de... Bueno Esto queda más o menos bien Aunque la cresta quedaba... La cresta quedaba bien Pero es como demasiado típica Aquí tenemos un aspecto de medio niño bueno Y... Vale Aquí podemos teóricamente personalizar los atributos Pero... Vale Vamos a darle vale Puntos de aventura Cazas tus puntos de aventura en atributos, habilidades o hechizos Más o menos los atributos hasta 14 Y las habilidades de los hechizos hasta 8 Atención Cuando comience la partida Los puntos de aventura sin gastarse perderán Entonces significa que tenemos mil puntos de aventura Y aquí esto tenemos algo para cambiar No Bueno Coraje Valencia y determinación En situaciones críticas Una gran fuerza de voluntad y resistencia mágica La meta de la iniciativa Valor de ataque y base A la resistencia mágica Y a la energía astral Astucia Aumentar la resistencia mágica Si se va a hacer el desesperacimiento Con algún número de hechizos O sea esto Bajito Valor de bloqueo base Valor de combate a distancia base Esquivar La energía astral y la iniciativa Vamos a poner un puntito de coraje Un puntito de intuición Ah veo que esto baja poquito Destreza Compate a distancia básica Tratar heridas Agilidad Afecta el número que se es que puedes Comerar tu presencia en cada ronda Para todos los valores de combate cuerpo a cuerpo base Es una cosa de Darkai Que normalmente no suele haber una característica Que esté asociada con una sola cosa Sino que normalmente suele haber Tres características Y que Es un poco rollo Porque hay que tirar tres veces Por casi todo Pero Por lo que yo entendí Eso hace que A la hora de jugar En este juego Como no tira dados Pues se acabó bastante más ágil Que jugar En realidad Bueno Esto aumenta el daño O sea que vamos a subirlo La vitalidad Vale Sol del héroe Vale Esto vamos a poner No es vitalidad Esistencia mexicana Estaría bien Fortaleza Esistencia físicas Vale Con lo cual Esto ya Vemos que Estos son Los valores Que necesitamos Ir teniendo Vitalidad Vitalidad El salud del héroe Pues esto Al máximo 5 Bueno Vale 40 vitalidad Ataque Bloqueo T6 Bloqueo 6 Vale Vamos a ponernos Vamos a quitarnos Coraje A ver Las sépticas altas Yo siempre considero Que es de lo mejor Que se puede hacer En un juego Tantos de combate Vamos a ver, dagas, espadas, sables Vale, vamos a ponernos En espadas ¿Esto qué es? Esta supongo que nos aumenta Ataque y defensa, siempre es mejor tener un buen ataque Antes que una defensa alta Por lo menos según mi opinión Hachas, dagas, ballestas Vamos a ponernos arcos Un puntito Puesto en eslantas, espadas a dos manos O mejor Vale, vamos a ponernos espadas a dos manos Póximo 8 Vale, en arcos nos ponemos 4 Talentos Vale, vamos a ver Esto supongo que deben ser habilidades especiales Control corporal Doñar bajas de resistir terribles Efectos ambientales adversos Vale, aprender Artes bélicas Se muestran los puntos vitilidad Los puntos astrales Y probabilidades de impacto De enemigos humanos sin experiencia Vale Si le ponemos a dos Se muestran los puntos de vitilidad Los puntos astrales Y la velocidad de probabilidades de impacto De los enemigos humanos Con experiencia ¿No puedo subirlo? No sé Sí Vale Porza de voluntad Ignorar modificador por ahí Desreducir la duración de los hechizos En nivel 1 Creo que esto es importante Conocimiento animal Sublevencia Es una velocidad en todos los combates En zona salvaje Un 10% de descuento Bellaquería Una velocidad en todos los combates En zonas urbanas Un 10% de descuento De descansar en posadas Esto es interesante Voy a subir el control corporal Vale Supervivencia Tratar heridas Un personaje herido Recupera 5 puntos de vitilidad Trasta 3 heridas Esto simplemente va a bien Tener algo Vale Conocimiento animal Dos puntos de vitilidad Punto salvaje Vale Se hizo dos capacidades especiales Cuerpo a cuerpo Golpe potente Cuesta 300 No lo puedo tener Fuerza 11-12 Vale Pues aquí ya Necesitábamos Tener algo Un potente ataque Comete el daño infligido Sí, sí Ya te digo yo que sí Que lo quiero Amago Una marca de ataque Con fundamento de enemigo Y dificulta la manila del bloqueo Y para esquivar No se puede realizar Con armas contundentes A una o dos manos Vale No hay ningún problema Y no puedo pillarme Nada más Esto es Fuerza defensiva De su próximo ataque Y de acá Me recibe un bloqueo adicional En la misma ronda Si no tiro el error Y me frecuente daño Mucho más alto Vale Esto lo atento también Vale Perfecto 13-8 De 13 Y verá Esto necesito Fuerza 12-13 Vale Custa 500 Necesito golpe potente Que esto ya lo tengo A ver No me lo podré comprar Seguramente Y esto de aquí No voy a intentar Tiene la capacidad De esquivar los golpes A su lado A su lado Hoy está acostumbrado A llevar armaduras pesadas Y no sufrirá sobrecarga Tan alta Por llevar armadura Esto es importante Pues es que prácticamente Creo que las puedo Me las puedo pillar Todas Ahora mismo Talentos Vamos a ver Hechizos Talentos de combate Creo que Me podría poner Tagas Ponernos un punto Por si acaso En cada una Me puedo especializar Me especializo mucho Pero Tampoco pasa nada Control corporal Probabilidades altas Desistir Derribos Bueno Voy a subir esto también Artas bélicas Bueno Máximo 8 Ah vale Hostia Pues esto ya me lo tendría Que ver Mirado antes Esto parece que tenga Otro tipo de niveles Vale Pues Vamos a coger La de trampas Ya que estamos La de percepción Que no caga mal Vamos a pillarnos Un poquito de todo A que solo sea Un nivel básico Vale Aquí ya no podemos Comprarnos casi nada No podemos comprarnos La de combate Con dos almas Y ya directamente Rellenar Carácteros de combate O si tenemos Para pillarnos Algo de aquí Fortaleza Y nos faltan Y nos faltan 130 130 puntos Que los podemos gastar Perfectamente Aquí no podemos gastar Nada más Vale Nos quedan 27 puntos Que tenemos que gastarnos Seguramente Así que Esencia mágica Vale Y nos quedan 11 puntos Que no podemos gastar Pues bueno Ya está bien Perfecto Continuar Cuidado Cuidado Cuando condice la partida Los objetos Que no hayas equipado Tu personaje Y los puntos de adentro Sin gastar Se perderán A cancelar Equipo Inventar Y elige el equipo Ah El equipo inicial De tu personaje Arrastra y suelta El equipo Que eligas A los espacios Y el equipo Correspondientes Conjunto de armas Uno Conjunto de armas Dos Conjunto de armas Tres Estoy equipado Ya Ah No Tengo dinero Aquí Talentos de plata No tengo dinero Pero si no tengo dinero ¿Cómo voy a Comprar? Esto me parece que Si no tengo dinero Y aquí no voy a poder hacer nada Bueno Vamos a continuar Vale Confirmar We might follow Our reason Our instinct Or our friends Sooner or later All of them deceive us Trust no one They say Especially not yourself Lo de orando en una persona Eso no está mal Oh Vale Vaya Nuestra mujer Si quieres jugar Si quieres jugar Seguir Ahora No No Ni 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 Ah, mira, esto es diferente de los otros juegos de arcade que había visto. Los juegos de arcade que había visto eran un poco más rollo Baldur's Gate. Esto es bastante táctico. Puedes mover la cámara con la azul del SD o con la suerte de dirección. Para cambiar el ángulo de la cámara, usa la roda del ratón. Vale. Muy bien. Hay dos zonas de movimiento. Una zona blanca para avanzar y una zona azul de acción. Vale, esto se parece al XCOM. Si llegas dentro de la zona azul, podrás realizar una acción. Vale, puedes realizar una acción y ahora podrás moverte este turno. Vale. Con este botón de dirección del ratón, el lobo para atacarlo. Solo puedes atacar al lobo o sea donde te queda una acción. Si puedes terminar tu turno, pulsa Enter. Vale. Puedo poner este aquí. Y aquí pegarle un ostión. Ah, para ahora es bastante sencillo. Todo bien, eh. Con lobo el SD podemos ir cambiando. Teóricamente, ah, bueno, o sea, ahora qué. Princesa. No hay más secretos. Eleanor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa conmigo? Bueno, veo que han cambiado el lucho. Dime el nombre. Lysander? ¿Qué? ¡A la mierda, chico! ¿Estás besando Eleanor? No. No, eso no es... ¿Qué pasó a mí? Él debe decir el nombre. ¿Qué estás hablando? ¿Qué nombre? Dime el que sabes, este momento. Lo que sabes, ¿qué nombre? Es muy malo. No te leaves de mi alguna cosa. Mi amigo Moratori te hará hacer hablar. Dime el nombre. ¡El nombre! ¡El nombre! ¿Qué nombre? ¡No sé ningún nombre! Siempre he conocido lo que quiero fuera de la vida, dormir los días fuera bajo el sol. Solo quería vivir. No más, ni menos. Pero la muerte de la princesa cambió todo. Ellos piensan que yo la suicidio. Y podrían ser correctos. Tal vez no importa. Si llegas a este mundo como nadie. Y dejaslo como nadie. Ellos ponen una ropa alrededor de mi nariz. Y mi nariz se romper. Pero una pregunta aún me hauntó. ¿Qué pasó con mi? No sé por qué estás aquí. Pero tengo una sensación de que no deberías quedar. ¿Cómo conseguiste liberar a ti? Estos peganos no saben cómo cerrar un show. Tenemos compañía. ¡Hey! Esto parece un fan of fantasy tactics. Más bien. Menú circular muestra las capacidades, los hechizos y los talentos de todas las opciones tácticas del personaje activo. Para ello cerrar el menú circular clic con el botón derecho del ratón. Vale. La barra de iniciativa muestra el orden en que intervengan los personajes aliados y enemigos. En verdad la barra de iniciativa diga cuándo terminar el turno del curso. Cuando va a saltarse la iniciativa de un personaje con las solidades ahí de intervenir antes. Vale. Vale. Esto yo creo que... Ah mira, sí. Tengo por aquí percepción. Terminar ronda. Conjunto de armas vacío vacío. Vale. Esto es para cambiar de armamento. Esperar. Vale. Pues no. Vamos a ir aquí directamente y le vamos a meter una ostión. Uh. Creo que no puedo. No puedo. O sí. Uh. Todos. Altratos. 都是атиques básicos Olympiacos. Pero desde el primer protocolo se puede usar sus capacidades especiales. Por ejemplo un героin. Puede ajustar un post golpe potente con armas cortantes y contundentes como su antorcha. Las capacidades especiales son mas poderosas que los ataques básicos. Pero tienen inconvenientes. Por ejemplo con el potente aumenta el daño Sara que influye el personaje en la acids에도costDITB15. Sus probabilidades de impacto Clic con el notificador del ratón Y la acción que quieres realizar Vale, perfecto Vamos a ver si tengo golpe potente Ataque normal Y golpe potente Y creo que Este señorito También tiene golpe potente Así que vamos a utilizarlo también Vamos a utilizarlo todo el rato Ah, Isander I call him Four Eyes Maybe you should just tell him what you know Hombre, una lección en este juego Estoy... ¿Cómo te llamas? What's your name? I am Norim Just Norim, no son of... Just Norim ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? Hombre, tenemos botines Vale, coger todo Por favor, open the lock I'm innocent As innocent as a man my age can never be ¿Por qué están encerrados? ¿Por qué estás locked up then? Si solo lo sabía I'm a mage I'm a mage From Al-Antha no less Obviamente Reason enough to brand me a spy And throw me into the dungeon The name's Zerbaran From the house of Florios Al-Anthans can't be trusted The Dragon Sentimentalia Why are you wearing that ugly iron collar? You're right It doesn't match the shirt Is a kid Is a kid What brings Al-Anthans to the country of his enemies? The weather The landscape The women I'll open the lock No lo puedo dejar Wonderful Now I only need to get rid of this collar No puedes guardar tu partida A menudo no es posible guardar partida Durante un combate Pero puede que Cuando este concluya Tu partida se guardará automáticamente A menudo para guardar sus productos Y se carga en la partida anterior También puedes hacer un guardado rápido con F5 Y un cargado rápido con F9 Vale Ok Pues si Esto es un fan of fantasy dactics Si si Esto me parece que es Bastante Vale Pues La sala de los guardias Vamos a la sala de los guardias Es un poco suicida Pero No hablas mucho ¿No? Mis amigos dicen que hablo demasiado Parece que esos tiempos están terminados Vamos a ver si podemos encontrar La clave para este desastre de moda ¡Puede eso ahí! La chandelier ¡Colta la ropa! Ya me imaginaba Ya me imaginaba que esto Todo tenía Eventos de De hecho de cuerpo a cuerpo ¿Y por qué será que los guardias Tienen mejores graficos? Tienen mejores ilustraciones Que los nuestros Pero bueno Para la gente que conozca El tipo de juego Estoy viendo que es absolutamente táctico O sea esto se parece mucho A Sheldurran O al fan of fantasy dactics Peseguir objetos interactivos Poder ser en tu beneficio Ajá Vale Objetos interactivos en el entorno Vale O sea que Intentan poner alguna Vamos a Utilizarlo ¡Hala! Solo queda uno ¿Hay un inventario? Ah mira sí Talento Daño Tasa de ataque Bloqueo Iniciativas Ríos especiales Efectos Parte del cuerpo Vale Esto es muy típico De los juegos de rol Vale De carga Sobrecarga Vale Vamos a ponernos Una espada Corta Ah no Esto es para comprar ¿Pero qué ¿Qué es esto? Yo pensaba Que esto ya lo tenía Hola Creo que me parece Que me acabo De Hace un gratis Bueno Vamos a ver Si puedo hacer algo Conjuros No veo ninguno Entonces ya es más vacío Vacío Vale Vamos a ponerlo aquí Al frente Vamos a ver Si ahora ya puedo Cambiar de arma O se lo puedo arrastrar O con el botón derecho O con el botón del centro No puedo cambiar De conjuntos de armas Así que Termina la ronda Conjuntos de armas No, no, no No, no, no No sé cómo se cambia Supongo que no Debería atendido bien Vale Es mejor dejar Que los enemigos Se muevan primero Es el personaje Espera pasar al final De la barra de iniciativa Y intentar Al final del turno De combate en curso Vale Con el barra espaciadora Vale Te mataré A todos Y le harán un ataque de oportunidad ¿No? Supongo No Un ataque de oportunidad Es una de esas cosas Que hay algunos juegos de rol Que es que Paso por mi lado Y no me ataca Pues le pego un ataque Cosas así Esas Vamos a hacer un ataque normal Golpe simple Y... Este era Golpe poderoso Que falla Uy Estar haciendo lo suyo Bueno No está mal He visto juegos Mucho peores Que esto ¿No? Este juego de tronos Por ejemplo Era malísimo En este aspecto Vale Podín Perfecto Coger todo Venga El key A la puerta Y el que A mi Colar Excelente Aquí estaba Pensaba Que nunca Podría Poder Estar Estar ¿No? Imaginaba Que era mago Es que si Que hay poco Que no Pulsa Ahí Y haz clic En el botón Inventario 1 En el menú Inventario Vale En el menú De equipo Podrás ver Que está equipado Para equipar Un personaje Con armados Armas Nuevas A las estradas Desde el inventario Del grupo Hasta el personaje Entonces Es que Me lo estaban Bloqueando A breve Vale Ahora es que puedo O lo puedo hacer Entre combates Seguramente Vale Conjunto de armas 2 Flecha de caza Marco corto Flecha de caza Cuanto Todo esto Resistencia De parte del cuerpo Daño en resistencia De daño normal Vale No tengo ni a nada O sea que Cinturón Vale La poción curativa Las calzas Están bien Escudo de cuero Escudo de cuero Les daría algo A dos manos Pero bueno Ya estamos Tal y como estamos Los zapatos En el espacio De cabeza Zapatos En el espacio De cabeza Bueno No lo acabo De entender Pero No se me exige Comprensión Esto está En el espacio De pantalón Esto es Estos huecos Están hechos muy mal Es que Se estoy poniendo Se están poniendo Los Los zapatos En la cabeza Es que Pero bueno Y bueno Vámonos Aquí Celdas Celdas ¿Puedo ir Aquí? Sí Técnicamente Sí Más guardas Mucho Para escapar Espera Yo sé Cómo Hacerlos Al menos Un momento Hacerlos Hacerlo Debloquear Los Wildes Para que Un muro Mágico Hacerlo Venido Circular Selecciona Hechizos Vale Ok Hechizos Defensa Muy arcano Fortifex Vale Dos casillas Los Celdas Apare Las Celdas Vale Colgate Adelante Una Palanca Y aquí Colgate A la Izquierda Vale Perfecto Vale Vale Pues vamos a seguir haciendo esto Dante un ratito al menos No, no puedo hacer nada con él Vale Vamos a abrir otra celda Y supongo Se cargarán de los guardias Yo con este esperaré Y con este Abrir la celda Que queda Ah, ya se ha acabado Pues bueno Bueno Bueno, vamos a decir la verdad Paz, al fin, acabo Dicen que he matado a alguien Una princesa ¿Y? ¿Has? No lo sé ¿Y dónde viene este nombre? No lo sé No lo sé No lo sé, ¿verdad? ¿Has conocido a la princesa bien? Su padre, el Count Urius Me ha llevado a su servicio Lysander La conocía mejor ¿La y su cama? ¿El Count Urius? ¿Count Urius? Nunca he oído de mí Él era un héroe Un mage Que le dio grandes servicios A la heredad La empressa Dónde el título Count Pero más que eso Es un explorador Él tiene un penchón Para los personas exóticos Forestmen Lizardfolk Suena más como un villano Ah, esto es un... ¿Por qué estamos duelando de nuevo? No sé, ¿es que es realmente importante? Creo que te insultaste a Eleanor. Eso no es verdad. Estas estuvo drogadas. Lo que sé es que te he desafiado a una duel. ¿O era la otra forma? No seas malo. Dejadlos, B. Quiero verlos luchar. ¡A la quinta de la quinta! Vamos a acercar el duelo. ¡A la última! Si entran a Blackwars en tu favor, por ejemplo, intenta atraer a tus enemigos o a los chercos de barro para que los baldes se caigan. Vale. Voy a ponerme aquí. Aquí, mejor dicho. A esperarme. ¡Uy! ¡Vaya! Ya nos ha impactado una vez. No me gusta esto, pero... Esto es interactuable. ¡Ja! Pero solamente lo destruyo. ¡Oh! Creo que nos va a ganar. ¡Ja! 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 ¡ anos! ¡Ah! ¡Cómo te avernặté todo esto! ¡No ves en realidad como un héroe! ¡Es 여러분 sorprendidos! ¡Los años de entrenamiento Stockholm han lesionado! ¡Un héroe? ¡Ena es la última que quiero ser! Yo esperaba que te dices eso. Deberíamos hacer algo malo como lo habíamos. Sabes, el padre Okadiki no tiene nada más. Deberíamos tomar cuenta de eso. No hay esperanza para ti, sabes. ¿Has ido a ver Urias? Quiere hablar con ti. Dejame esperar. Estoy disfrutando el sol. Una cosa en un momento. ¿Aurelia? ¿Quién es Aurelia? Ahora estoy curioso. No, suficiente hablar. Voy a volver a Nitha. Necesito saber lo que pasó. Pero no tienes que venir conmigo. ¿Por qué no? Siempre he querido ver la caja de St. Leonel. Bueno, eso lo explica. ¡Vamos! Una demo ha dado bastante juego. Bueno, pues aquí habéis visto lo que es Black Wars. Realmente es un juego de rol táctico. Como juego de rol táctico, la verdad es que no puedo decir cómo está. Porque lo malo de estos juegos es que empiezas teniendo muy pocas opciones y acabas en batallas que vas al milímetro. No está mal, pero técnicamente creo que no está bien al precio que está ahora mismo. Creo que está a unos 30 euros por Steam. Yo creo que si bajara por debajo de 20 sería una compra muy recomendable. Eso sí. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.